Abo Chiquillo estaba esperando el tope, ¿no? Abo Chiquillo, ¿verdad? ¿Su ánimo, ah? Abo Chiquillo, ¿verdad? Yo la tengo hecha a uno, pero ya no me importa. ¡Prefiero a la ciega! Se viene de la serie de Tessno. Se lo traje a mi nombre, una sola letra. ¡Papá! ¡Papá! ¡Gracias! Ok, leenme los informes ahora mismo. Se las mando al mail o al mesiller. Y los helados y las otras cosas. Se las mando por favor. Rayas, se ha cortado la comunicación. Marita estática. ¿Y ahora qué podría hacer con este calor? ¡Oh, me duele! there! It's so! E 있는 것도 una resolución esabre llama. CONFERENCE NUEL CONFERENCE